Con cariño, nuestra primera producción Las conocí en la plaza, ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por aquí van Era como una diosa, y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da Pidí una medallita, con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí, pues se la regalé Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada Era del signo Libra, la que yo quise ayer Era del signo Libra, el único que sé Y si cualquiera su querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura la medalla miré Amigo, si la ves llorando, dile que yo también lloro por ella ¡Qué rico! Música Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le di un regalo que aunque no lo quiera Fantasía es Y eso viene en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho y entre más me acuerde más me va a doler Era del signo Libra, la que yo quise ayer Era del signo Libra, es lo único que sé Y si cualquiera su querer la mira, dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura la medalla miré ¡Eso, compadrino! ¡Eso, compadrino! Llegó el sabor Bajo el sello Tequila Record ¡Los Rechelbrada! Bendito que hay un cordionita que hace tiempo que no sale Será que se gastó la plata y se está comiendo un cable No te lo comas todo mi gel de un pedazo de cable Lo ves, que a lo mejor mañana te pediré ¡Eso! ¡Eso, compadrino! ¡Eso, compadrino! ¡Eso, compadrino! ¡Eso, compadrino! ¡Eso, compadrino! Música Están diciendo un baterista que hace tiempo que no sale Será que se gastó la plata y se está comiendo un cable Están diciendo un baterista que hace tiempo que no sale Será que se gastó la plata y se está comiendo un cable No te lo compas todo Noniberde con pedazo de cable Que a lo mejor mañana ya no tendrás que comer No te lo compas todo Noniberde con pedazo de cable Que a lo mejor mañana te pediré ¡Suliver! ¡Vamos, vamos compadrito! ¡Vení que suena esa batería! ¡Eso! ¡Así, Lalea Ricardo! ¡Je, je, 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 je! ¡Eso! ¡Con sabor! ¡Loto rechero de plata! ¡Arriba! ¡Que se muevan esos cueros, compadre! Mujer, que se fuera el perro Y cuando me raco por todo mi cuerpo Me da dicazón Mujer, se mueve en la brisa Para que esta noche, mujer, nos vamos mejor Cuando no se rasca ¿Y por qué le pica? ¿Y si le molesta? Con una pulguita Cuando no se rasca ¿Y por qué le pica? ¿Y si le molesta? ¡Una pulguita! ¡Una pulguita! Mujer, que se mueva el perro Y cuando me raco por todo mi cuerpo Me da dicazón Mujer, se mueve en la brisa Para que esta noche, mujer, nos vamos mejor Cuando no se rasca ¿Y por qué le pica? ¿Y si le molesta? Con una pulguita Cuando no se rasca ¿Y por qué le pica? ¿Y si le molesta? Con una pulguita Y se va ¡Bacilándola, compadrito! A bailar, a bailar, a bailar Con una pulguita Así, así, así Corazón, viajero, compadre Yo que todo te entregué Sin pedir nada a cambio Hoy me dejas de querer Y te olvidar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y te olvidas de mí Como nube que se va Navegando en la luz Navegando en el cielo Cada vez se aleja el mar Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón Viajero Y no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Música Música Si la vida alguna vez Tú me echas en falta Música Te aseguro que estaré Música Esperándote aquí Música El dolor El dolor que me dejas Música Aunque nunca lograré Música Olvidarme de ti Corazón, corazón, corazón Viajero Música Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Música Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Viajero Música A pesar de tu engaño Que seas feliz Música Música Corazón, corazón, corazón Música Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Viajero Música A pesar de tu engaño Que seas feliz Música En la ciudad de Munchen hay chiquilla muy bonita pero le gusta jugar moviendo la cinturita En la ciudad de Munchen hay chiquilla muy bonita pero le gusta jugar moviendo la cinturita Cuando llegan a una fiesta y empiezan a vacilar vacilan con la cintura como las olas del mar Cuando llegan a una fiesta y empiezan a vacilar vacilan con la cintura como las olas del mar A mi amiguita Rosita le llaman la madrecita porque a todo le he enseñado a joder la cinturita A mi amiguita Rosita le llaman la madrecita porque a todo le he enseñado a joder la cinturita A todos nos das envidia cuando la dejemos bailar Queremos que nos enseñe el ritmo de vacilar A todos nos das envidia cuando la dejemos bailar Queremos que nos enseñe el ritmo de vacilar A todos nos das envidia cuando la dejemos bailar A todos nos das envidia cuando la dejemos bailar Queremos que nos enseñe el ritmo de vacilar A todos nos das envidia cuando la dejemos bailar Queremos que nos enseñe el ritmo de vacilar ¡Se acaba! Soy mucho cariño para todas las muchachitas de ojos tristes De los rancheros de plata Se te ve agotada de caminar Descansa en mi muchachita Descansa en mi muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Mirándote Muchachita De los ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mi Muchachita Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De los ojos tristes De los ojos tristes De los ojos tristes Nuevamente Nuevamente Para mi Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Muchachita Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Ya no estás sola Muchachita Ya no estás sola Muchachita Muchachita Y quiera que está a nuestra amiga Junto a mi Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Y adiós mi musasita Desahógate en mis brazos, calma en mi todas tus penas Y es que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Musasita El pájaro picón es un pajarito raro, tiene la cabeza negra y el pico colorado El pájaro picón es un pajarito raro, tiene la cabeza negra y el pico colorado Pájaro picón, pájaro picón, pájaro picón Oiganme niña bonita, cierren puertas y ventanas de su casa Porque el pájaro se mete y yo no sé lo que le pasa Con media bonita, cierren puertas y ventanas de su casa Porque el pájaro se mete y yo no sé lo que le pasa Pájaro picón, pájaro picón, pájaro picón El pájaro picón se mete a una casa niña Y las niñas se reían, con el pajarito adentro El pájaro picón se mete a una casa niña Y las niñas se reían, con el pajarito adentro Pájaro picón, pájaro picón ¡Y nos vamos, Rodrigo! Pájaro picón, pájaro picón Cariñito de mi vida, te he venido a buscar Pa' llevarte de paseo por las costas del mar Cariñito de mi vida, te he venido a buscar Pa' llevarte de paseo por las costas del mar Amorcito consentido, dime, dime por favor Que tú serás por siempre la dueña de mi amor Amorcito consentido, dime, dime por favor Que tú serás por siempre la dueña de mi amor Mi corazón ya suspira por ti Lleno de gozo que estés junto a mí Mi corazón ya suspira por ti Lleno de gozo que estés junto a mí Música Vamos caminando mi amor Y ya verás, vamos contemplando las olas del mar Música Mi corazón ya suspira por siempre la dueña de mi amor Mi corazón ya suspira por ti Lleno de gozo que estés junto a mí Mi corazón ya suspira por siempre la dueña de mi amor Mi corazón ya suspira por siempre la dueña de mi amor Zumba Leudrido Te dejaste jugar a quererte, te dejaste apostarle a la vida Te dejaste creer que yo te amaba, y un buen día dejaste de ser mía Empecé a recorrer otros caminos, y me vi enredado en otros brazos Me llené el perfume de otros cuerpos, y provee la dulzura de otros labios Y de nuevo pensé en esa baraja, y me retas con la última partida En tu juego tan solo hay una carta, y yo tengo las mismas que tenía Ay no llores, que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay no llores, que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Eso Cumpliste tu amarga penitencia Con llanto has lavado tus pecados Y también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he llamado Si tú quieres rompamos la baraja Que los dos nos han venido separados Pero nunca, 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 nunca olvidé Y yo se lo después de haber amado Y yo se lo después de haber amado Y volvamos a ser lo que antes fuimos Y volvamos al mundo del pasado Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño Ay no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y yo seguiré siendo el rey de corazones La vida de mi Con el permiso señores, nos vamos a presentar, somos los rancheros de plata, nuevamente les vamos a cantar. Somos un conjunto nuevo, quieres cantar con amor, hacemos lo que nos gusta. Con mucha dedicación. Guillermo con su guitarra. Rodrigo con su acordeón. Ricardo con su teclado. Yo libero la percusión. Música Para toda nuestra gente. Un saludo muy cordial. Todo en agradecimiento, por su apoyo incondicional. Música A mi pueblito querido. Agradecemos también. Música A las radio y locutores. Música De mi querido. De mi querido. Guillermo con su guitarra. Música Rodrigo con su acordeón. Música Ricardo con su acordeón. Ricardo con su teclado. Música Y Oliver la percusión. Música 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 Me agarraba con la tranca. Me dejaba puerta afuera. Porque con la borrachera. Dormir con ella. No iba a poder. Música Agarré mis dos botellas. A la cantina del pueblo. Pero sin pensar de nuevo. Me fui contento para olvidar. Música Me encontré con una rubia. Que me cerraba el ojito. Quise darle un besito. Pero de sueño fui despertar. Música Con el beso me quedé. Con el beso me quedé. Fui para cumplir mis sueños. Yo la cantina me fui a beber. Con el beso me quedé. Con el beso me quedé. Y para cumplir mis sueños. Yo la cantina me fui a beber. ¡Vacila! Música Arritmo. Música 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 Anoche yo tuve un sueño. Llegando borracho a casa. Para con el modem y male. Yo me peleaba con mi mujer. Música Me agarraba con la tranca. Me dejaba puerta afuera. Porque con la borrachera. Me dejaba dormir con ella. No iba a poder. Música Agarré mi dos botellas. A la cantina del pueblo. Pero sin pensar de nuevo. Me fui contento para olvidar. Música Me encontré con una rubia. Y me cerraba el ojito. Y se daba un besito. Pero del sueño fui despertar. Música Con el beso me quedé. Con el beso me quedé. Y para cumplir mis sueños. Yo la cantina me fui a beber. Con el beso me quedé. Con el beso me quedé. Y para cumplir mis sueños. Yo la cantina me fui a beber. Y se acaba. Con cariño y sentimiento. Música 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 Eso compadre. Música Con cariño. Música Para las radios de mi región. Música ¿Por qué no vuelves a mi lado? Música Sabiendo que aún te quiero. Música Música Los besos que tú me diste. Música Las caricias. Aún espero. Música ¿Por qué no vuelves a mi lado? Música Para ver si me perdonas. Música Música Si tú vuelves a mi. Música Si tú vuelves a mi. Seré feliz. Muy feliz. Música Música Si tú volvieras. Música El mundo te daría. Música Música El cielo y las estrellas. Y hasta la misma gloria te podría regalar. Música ¿Por qué no vuelves a mi lado? Música 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 Sabiendo que aún te quiero. Música Música Los besos que tú me diste. Música Las caricias. Música Aún espero. Música 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 Para ver si me perdonas. Música 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 Si tú volvieras. Música El mundo te daría. Música Si tu volvieras, el mundo te daría, el cielo y las estrellas y hasta la misma gloria te podría regalar Si tu volvieras, el mundo te daría, el cielo y las estrellas y hasta la misma gloria te podría regalar Te recuerdo con cariño, te recuerdo con amor Solo tu eres en mi vida, el alivio a mi dolor Te recuerdo tu partida cuando me dijiste adiós Desde entonces sufro mucho, vuelve pronto corazón Tal vez hoy en tu memoria mi recuerdo acabará Convertido en ceniza, por el cielo cruzarás Mi corazón herido, tu ausencia llorará Viviré de la esperanza que me vuelvas a buscar Hoy nace de mi, ese triste canto Te quiero tanto, no soy feliz Hoy brota de mi, ese amargo llanto Te quiero tanto, aunque no vuelvas, seré feliz Tal vez hoy en tu memoria mi recuerdo acabará Convertido en ceniza Convertido en ceniza, por el cielo cruzarás Convertido en ceniza, por el cielo cruzarás Y mi corazón herido, tu ausencia llorará Viviré de la esperanza que me vuelvas a buscar Hoy nace de mí ese triste canto Te quiero tanto, no soy feliz Hoy brota de mí ese amargo llanto Te quiero tanto, aunque no vuelvas seré feliz Y se acaba Te quiero tanto, aunque no vuelvas a buscar Una sureña y una nortina me dijo negro ven a bailar Bailemos cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí pa' allá Una sureña y una nortina me dijo negro ven a bailar Bailemos cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí pa' allá Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero baila sureñita, pero báilemos de aquí pa' allá Te dije, negra, quiero que aprendas un bailecito de aquí pa' allá Al estilo de los rancheros para que puedas tú gozar más Te dije, negra, quiero que aprendas un bailecito de aquí pa' allá Al estilo de los rancheros para que puedas tú gozar más Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero muévete pa' allá, pero muévete pa' allá Se van los rancheros en plata dejándoles de compás Con harto rimo de cumbia gozando todos ya seguirán Se van los rancheros en plata dejándoles de compás Con harto rimo de cumbia gozando todos ya seguirán Pero muévete pa' allá, pero muévete pa' allá ¡Vamos, vamos, Ricardo! ¡Vacilándola! ¡Así, así, así! ¡Vacil 不 Ling darle el vino! ¡Vacil a ti, así! ... ¡Vacil a ti, así! ¡Vacil brillar! ¡Vacil! ¡Ah! ¡Gracias! Con el respeto sincero voy a cantar un corrido La historia de un buen amigo por todos muy conocidos Desde niños como hermanos, juntos vivimos la vida Con alegrías y tristezas, como una familia unida Jordan Claudio era su nombre Fue un amigo muy querido Ha dejado a su familia porque hasta el cielo se ha ido Jordan Claudio era su nombre Fue un amigo muy querido Ha dejado a su familia porque hasta el cielo se ha ido Échale compadre Para ti hermano Con cariño y sentimiento Los rancheros de plata Música Música Era un once de mayo el día en que se marchó Música Como a las seis de la tarde Pues el cielo lo llamó Música Junto a los rancheros de plata Hoy te estamos recordando Este homenaje sincero Este homenaje sincero Te dedicamos cantando Música Adiós hermano querido Música Descansa ya eternamente Descansa ya eternamente Música Música Nuestra disculpa a sus padres Que lo tendrán en su mente Música Adiós hermano querido Música Música Descansa ya eternamente Música Nuestra disculpa a sus padres Que lo tendrán en su mente Música 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 Música